hola queridos fans de pedro infante es un privilegio estar nuevamente con ustedes en este canal en este homenaje a este gran ídolo que es pedro infante en esta ocasión visité esta casa hermosa de pedro infante en remsamen 728 fue como cada visita que hago en locaciones donde estuvo pedrito de verdad fue algo maravilloso una experiencia única pensar que vivió este gran ídolo esta gran persona este gran actor gran cantante que todos admiramos con todo el alma después de que pedro infante y marisa león pasarán por penurias muy difíciles cuando vienen en el centro de la ciudad de méxico cerca de la ex w lo alquilaron departamentos paupérrimos donde había chinches ratas ruidos y finalmente pues bueno algo muy muy viejo de de calidad muy baja que finalmente en 1945 juntos es con su gran sueño con su gran amor están dispuestos a conquistar todo méxico y hasta 1945 pudieron llegar a vivir esta hermosa casa allá en aquellos años maravillosos escastipados californiano y del cual pedro infante conocía su trabajo sus canciones presentaciones algunas películas pudo comprar esta hermosa casa en remsamen 728 en la cronera del valle en esta casa continuó la gran historia de amor entre pedro y maria risa pero tristemente también en esta casa pasarán cosas muy hermosas muy complicadas lo cual pedrito pues de ahí se fue algún día para jamás regresar a mi hijo maria risa aquí se va pedrito con una fan una niña en su casa y carlos orillana también afuera de su casa de remsamen tiene un jardín hermoso con mucho pasto y unos perros maravillosos ahora en ese jardín hay un edificio con varios departamentos aquí con su bicicleta igual a del valle imagínense encontrárselo dando vueltas por allá aquí pedrito ayudando a una mujer de bajos recursos como siempre pedro infante de bondadoso esta foto me encanta aquí se ve la casa de fondo se ve su gran carro se ve pedrito saludando la palmera que está a la derecha también no lo crean permanece en el mismo lugar obviamente con un tamaño 20 veces más que como se ve ahí en la casa tipo california está padrísima su hermoso carro lincoln 1942 b12 convertible un coche de lujo altamente equipado y pedro infante amaba en la misma casa maria risa león le hizo un altar a pedrito igual esta foto se ve mejor bonita foto donde también maria risa adoro siempre a pedro infante marquina rutina diaria en su casa de ensamen peinándose listo para salir a filmar una película o grabar sus discos esa casa si hablara no dijera tantos secretos que vivió pedro infante con valencia león así lucía su casa en los 90 al lado derecho si notan que el terreno que estaba al lado de pedrito lo vendieron y posiblemente es un edificio muy grande con varios departamentos es triste ver como ninguna casa de pedrito pudo servir de museo para gozarla vivirla sentir los espacios de este infante hizo tantas cosas en su vida así luce la casa actualmente se ve muy bien cuidada se ve hermosa con mucha luz pero bueno prácticamente esta se ve muy pequeña al lado de los edificios que construyeron pero sin tacto y desde verdad emocionante estar en esta casita que fue de pedro infante y sobre todo saber que él vivió ahí casi seis años aquí se ve el lado derecho el edificio que construyeron que era un terreno bastante grande donde pedrito tenía su jardín aquí soy yo muy contento tomando varias fotos de varios ángulos de la casa como se ven las fotos de pedro infante esta foto también me fascina me encanta y aquí se ve pedro infante en su casa como estaba anteriormente diseñada aquí también en esta casa un gimnasio improvisado en la azotea de estos ejercicios y siempre se mantuvo en forma con condición y con mucha actitud con la vida con la felicidad y sobre todo con la familia que se llama lisa león en la del valle con dora luisa esa hija adoptada y aquí pedrito presionando un tocacinta de rc a víctor en su casa de rem sabe grande experiencia y pensar que este historio de amor los seis años en esta preciosa casa estilo californiano del cual pedrito posiblemente obtendría casas mucho más grandes que ésta pedro infante vivió en esta maravillosa casa durante seis años de 1945 a 1951 durante este lapso de tiempo filmó películas las increíbles clásicos de pedro infante que seguimos admirando seguimos riéndonos llorando me imagino a pedro infante en esta casa ensayando sus libretes repasándonos desvelándose quizá para ser mejor cada día cantando afuera lavando su auto metiendo su caballo en su jardín hermoso que tenía lleno de pasto vino sus perros asomado de su balcón y sus ventanas un ejercicio todo lo que todo el enfante vivió aquí en seis años créanme que es una sensación increíble nostálgica triste alegre y de pensar que pedro infante que vivió muchas muchas anécdotas muchas experiencias y muchas cosas maravillosas quizá los tristes porque finalmente ya pedro no durará mucho tiempo como maravillosa león y bueno vamos a un recuento de películas que filmó durante seis años cuando vivió en esta casa y como repito me imagino a pedro infante ensayando cada libreto de cada película aquí en su casa quizá también en otros lados a los estudios pero porque su casa era un lugar para el mundo sagrado ya que estaba solo y ensayaba cada personaje que tocaba hacer en cada película acompáñenme a este gran recuento de las películas que filmó pedrito durante seis años que vivió en esta casa 1945 cuando lloran los valientes se estrenó el 8 de enero de 1947 1946 se me han de matar mañana se estrenó el 26 de mayo de 1947 1946 los tres garcía se estrena el 15 de agosto de 1947 1946 vuelven los garcía se estrenó el 15 de agosto igual de 1947 1947 1947 la barca de oro se estrenó el 13 de agosto de 1947 1947 soy charro de rancho grande se estrenó el 6 de noviembre de 1947 1947 maravillosa película 1947 nosotros los pobres se estrenó el 25 de marzo de 1948 1947 cartas marcadas se estrenó el 25 de marzo de 1948 magnífica película los tres huastecos 1948 se estrenó el 5 de agosto de 1948 de 1948 hermosa película angelitos negros 1948 se estrenó el 19 de noviembre del mismo año impactante segunda parte ustedes los ricos 1948 se estrenó el 31 de diciembre del mismo año esta artística la película de 1948 dicen que son griegos que estrenó el 14 de abril de 1949 el seminarista 1949 y estrenada el mismo año el 2 de noviembre maravillosa película la oveja negra grabada 1949 y estrenada el mismo año el 24 de diciembre increíble la actuación de silvano treviño hermosa película también de dolor se canta filmada 1950 y estrenada el mismo año el primero de septiembre con este gran braulio peláez gran película sobre las olas filmada 1950 y estrenada el mismo año el 13 de septiembre con juventino rosas que era pedro infante excelente comedia el gavilán pollero filmada 1950 y estrenada el 26 de enero de 1951 con el gran jose inocencio meléndez el gavilán me fascina esta película las mujeres de mi general filmada 1950 y estrenada el 13 de julio de 1951 con el gran general juan cepeda una historia muy dramática pero con una excelente actuación de pedro infante en las islas marías filmada 1950 y estrenada el 10 de agosto de 1951 felipe ortiz suárez y serán pedro infante gran gran comedia a toda máquina filmada 1951 y estrenada el 20 de diciembre del mismo año con el gran pedro chávez pérez en esta etapa ya se afianzaría la relación de lupita torrentera con pedro infante y se le veía a pedro infante vestido de tránsito en la fiesta de pedrito y pues bueno ya empezaba el ocaso a ser más evidente en la relación de pedro infante con maria luisa león excepcional película que te ha dado esa mujer filmada 1951 y estrenada el 20 de diciembre del mismo año con el gran pedro chávez especial bella película necesito dinero firmada 1951 y estrenada el primero de enero de 1952 con esta gran belleza que era Sara Montiel a pesar de todo maria león seguía presente en la vida de pedro infante aquí se le viene el elenco de necesito dinero al lado del california y muy cerca a Sarita Montiel y el gran director Miguel Zacarias emocionante película ahí viene Martín Corona filmada 1951 y estrenada el 23 de mayo de 1952 el enamorado otra vez con Sarita Montiel pedro infante como Martín Corona filmada en 1951 y se estrenó el 5 de septiembre de 1952 la importancia de esta cronología que estoy dando de a partir de 1945 a 1951 es el tiempo que pedro infante vivió en esta hermosa casa y como reitero es para mí emocionante pensar que pedro infante vivió ahí y que practicó y practicó todos sus papeles sus argumentos para llegar al nivel de películas que hizo en cada una de esta etapa de este año que vivió en esta casa para mí es algo quizá muy loco pensar cuántas veces salió de esta casa para ir a trabajar para regresar dormir comer bañarse etcétera etcétera se siente de verdad en ese lugar tan especial y tan simbólico para uno que es fan de pedro infante de hueso colorado en esta foto se revisa la palmera del lado derecho y miren aquí está la misma palmera ya súper enorme de varios metros aquí está el terreno donde construyeron el edificio que era de pedro infante la misma palmera que creció durante más de 6 décadas 7 décadas y bueno se ve increíble es un vídeo poco largo pero valió la pena lo voy a dividir en dos partes pero creo que a veces la emoción me hizo continuar sin parar y bueno si les gustó el vídeo por favor suscríbanse y si tienen por ahí algún poquito de tiempo pues ojalá den un poco de like un comentario ideas para hacer más vídeos vienen vídeos de como como me hice fan de pedro infante cuando conocí a pedro de urdimalas a jose infante cuando estuve en la iglesia donde filmaron dos tipos de cuidado donde filmaron el gavilán pollero etcétera etcétera hay también aparte donde filmaron una parte de inocente y en acapulco y bueno esos vídeos vienen pronto y pues bueno den un like suscríbase sobre todo y pues ojalá me sigan me sigan porque vienen buenas buenas buenos materiales y les mando un abrazo bendiciones soy Eduardo Martínez y pronto Pindolillo también regresará con más comentarios agresivos para Antonio Pedro no no es cierto como creen seguiremos dando buena información sobre el gran gran ídolo que todos queremos adoramos y que para nosotros es un símbolo y una personalidad a seguir en lo mejor que se pueda saludos y hasta la vista